Yo tengo un mensaje que quiero enviar Sobre el racismo que no podemos ignorar No se trata de política ni de religión Es una cuestión de humanidad y compasión El color de piel no define quién eres No te hace más fuerte ni más débil al verte Tienes que mirar más allá del color Y ver el corazón de la persona en su interior El racismo no tiene cabida en esta sociedad Es hora de dejar atrás esta mentalidad No podemos permitir que la ignorancia gane Debemos luchar por la igualdad en todo momento y lugar La discriminación no es una opinión Es una forma de violencia que causa tensión No podemos seguir ignorando este problema Debemos unirnos para resolverlo con gran griema Tenemos que hablar y escucharnos Entender las experiencias y los desafíos que enfrentamos No podemos negar la historia del pasado Pero podemos trabajar juntos para un futuro más armonizado El racismo no tiene cabida en esta sociedad Es hora de dejar atrás esta mentalidad No podemos permitir que la ignorancia gane Debemos luchar por la igualdad en todo momento y lugar Todos merecemos respeto y dignidad Independientemente de nuestro color, piel y nacionalidad Tenemos que trabajar juntos para crear un cambio Y construir una sociedad que sea justa y equitativa en su rango Así que unamos como hermanos y hermanas Juntos podemos hacer una diferencia en nuestra cultura No permitamos que el mundo nos divida Lucharemos por la igualdad y construyamos un futuro más grande y unido El racismo no tiene caída en esta sociedad Es hora de dejar atrás esta mentalidad No podemos permitir que la ignorancia gane Debemos luchar por la igualdad en todo momento y lugar